Porque más allá de las grandes ligas, un hombre de grandes ligas fue precisamente Dani Alves. Hay un rumor, hay información que indica que Dani Alves podría llegar a Pumas de la Universidad, Vane. Qué gusto acompañarte, ¿cómo estás? Así es, bueno, yo no me voy a ilusionar tanto porque se tocó el tema de Cavani también, que podría llegar a Los Diablos, ahora a Dani Alves... Bueno, sí, Ronaldinho vino, ¿por qué Dani Alves? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que sí, es una noticia que ya ronda los diarios deportivos desde el día de... Ayer, y es que, bueno, ya los Pumas han enviado una oferta a Dani Alves, pues te dijeron ahí, es bien que solo esperarían la respuesta del jugador, pero bueno, sabemos que también está tentado por la MLS, también está tentado por regresar al fútbol de Brasil, así que será cuestión de días para saber si Dani Alves forma parte de los universitarios. Fer Palomo. Pumas y Dani Alves en efecto han estado cerca, no sé cuán cerca hoy de lo que pudieron estar un par de días atrás, pero ciertamente se han sentado y el jugador brasileño tiene en sus manos una propuesta del conjunto universitario para poder vestir su camiseta en el actual torneo y con esto también Dani Alves encontrar un equipo que le permita prepararse a tono de lo que su selección brasileña necesita de él para la Copa del Mundo de Qatar. La propuesta deportiva le parece atractiva a Dani Alves, según las fuentes consultadas, le permitiría a él un alto nivel de competencia que le ayude a estar de nuevo deportivamente listo para poder llegar con su selección brasileña, de la cual además ha vestido la cinta de capitán en los últimos partidos amistosos, aún y cuando su avanzada edad puede llegar a asustar a muchos, el cuerpo técnico lo recibiría con los brazos abiertos porque no dudan que su jerarquía y su experiencia sobre todo pueden aportar muchísimo para que los jóvenes de la cantera reconozcan también que ahí hay un espejo en el cual reflejarse y del cual aprender mucho. Es una posición que Pumas necesita llenar, pero aún y cuando esto no fuese necesario, no le cerrarían la puerta a un jugador solamente por eso, por su jerarquía, porque la experiencia de Dani Alves haría mucho mejor a este plantel. Ahora bien, el optimismo de unos días atrás es menor debido a que el jugador brasileño ya tiene una semana de haber recibido la propuesta de Pumas y aún no da su respuesta definitiva. La vio atractiva, pero aún no les ha entregado la respuesta definitiva, con lo que ese optimismo se ha ido reduciendo con el paso de los días y hoy ya no lo ven tan cercano, como antes decía, como fue unos días atrás. Muchas gracias, Fer. Y bueno, sí, seguimos hablando del tema Dani Alves y estos beneficios que traería obviamente a los Pumas, a CU y por supuesto a la Liga MX. Vamos contigo, Adriana Maldonado, que nos tienes más información. Los Pumas se mantienen optimistas en el tema de Dani Alves. La directiva Aurea Azul ha confirmado que enviaron una primera oferta al jugador brasileño y este continúa analizando cada una de las propuestas que ha recibido, ya que pone como prioridad sus objetivos deportivos, tomando en cuenta que es un año mundialista y que tiene en mente estar presente en Qatar 2022 con la selección brasileña. Que son el nombre como Dani Alves para reforzar a los universitarios. Es un tema que también ha motivado al interior del conjunto del Pedregal. Pudimos platicar con Efraín El Chispa Velarde y habla de esa competencia que se puede generar con refuerzos de renombre que llegan a sumarse ya a la plantilla que hoy dirige Andrés Lilini. La verdad no tengo ni idea de todo lo que he visto en noticias y en redes sociales. No tenemos ningún comentario sobre Dani. Ojalá Cedeno, sería algo maravilloso para nosotros poder compartir vestidor y cancha con un jugador de esa magnitud. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. ¡Gracias!